Muy bien, siempre bien parado, vamos a ver que dice el asesor y que trae Primero caen, después caen sobres Cuidado que no te toques Bueno, vamos a ver que dice el asesor Bueno, muy bien, te dejo aquí El asesor Entre el H y la O, la I, dice Hijo carretero ahí Uh, carretero, me tiene sonado Le hagan todo buen día, estoy viendo tu programa como todas las mañanas Bueno Carlito, un abrazo grande, un abrazo grande ¿Cómo anda Guisari? ¿Qué es de la vida de sus famosos caravaneros camarógrafos? Le aclaro que hay uno de los que está allí que salió anoche Adivine cuál es, calcule usted cuál es el que salió anoche Autito de tres ruedas, dice Ahora le vamos a hacer el control de ojos en un ratito Tendrías que poner acá un... Mire, hablando de salidas Me invitaron al cumpleaños del viejito canoso del Frente Cívico Organicé una fiesta de disfraces en un salón de fiesta de la zona sur Tan bien organizada estaba la fiesta de disfraces Que nadie se hablaba porque nadie se conocía Claro, no se sacaban los disfraces Entonces nadie sabía quién era Así que terminó rápido la fiesta de disfraces Yo salí y en la puerta de salida, debajo del disfraz de dragón invertido Dragón invertido Pude reconocer a mi amigo, al que le decimos palo superior del arco ¿Cómo le dicen? Bueno, se encontró con una persona que le dicen dragón invertido Va, disfrazado dragón invertido Dentro de ese disfraz estaba su amigo que se llama palo superior del arco Que estaba disfrazado a su vez de máquina de flip Asesino Me llama y me dice Asesor, ¿cómo andás viejo querido? Te enteraste de la bronca que le agarró al gringo, ¿no? Con lo del puente de... con el puente que quema Parece que lo llamó el ingeniero Y por poco no lo manda a rendir examen de nuevo a la facultad Los puentes son similares a los que están en el parque Pero se ve que en Villa Carlos Paz algo no tuvieron en cuenta Un ingeniero amigo, gran conocedor de puentes Hombre del departamento Juárez Selman Me dijo que no tuvieron en cuenta el agua Cuyo reflejo también genera calor Pero vio, en esto opinan todos Uno vaya a saber qué pasó Lo cierto es que estaba montado en cuatro motos Kawasaki El compañero Juan Andan ahora todos marcando el paso Saludo uno, saludo dos por los pasillos del panel Y tienes razón Hablando de cumpleaños Hago doblete Hoy porque me acaba de llegar la invitación Para el cumple de Sandro Gómez Que se va a realizar en el salón Champaqui del Sheraton Una reunión familiar y para selectos amigos Pregúntele a su periodista si está invitado ¿Está invitado? ¿No? A mí no me invito En el Champaqui Escuche, ayer me encontré con mi querido amigo Caramelo de Vidrio ¿Qué hace? ¿Qué hace gimnasia en el gimnasio de Rodríguez del Busto? Me cuenta que entre medio de las mancuernas estaba el cantante de Sabroso Wally con 150 kilos por brazo Según me dice mi amigo Wally No falta un solo día al gimnasio La gran discusión en el Consejo Deliberante Ha envalentonado a la oposición Porque entienden que lograron frenar el avance del oficialismo Ahora la pregunta que se hacen algunos amigos míos es hasta cuando durará esa férrea posición Los más optimistas dicen que hasta la semana que viene Porque ya notaron algunos muchachos un poco flojos de manos Siga atento a dos concejales Le dejo los nombres para que usted los identifique Puede haber algunos cambios En la semana que viene nomás, ¿eh? No esperen mucho ¿Qué quiere decir que...? No, no, no creo de bloque Pero a lo mejor ya aflojan un poco Una pulseada Mi querido amigo Gaseosa en lata Que caminaba muy lento por la peatonal Agotado por el calor y por sus propias actividades Sí Cuando me ve, me para y me dice Asesor ¿Vio que puede ser posible que TIC transmita el partido de Atenas Boca? Ahora, hoy vienen los técnicos para las pruebas desde la arena Carlos Paz Hoy Y si todo anda bien, Gesteira lograría un granito Agregarle deportes a los eventos de verano Y deporte de proyección nacional Ah, que podría ser transmitido Por TIC Yo no sé, no conozco el estadio Si es apto o no apto para la transmisión Supongo que sí ¿Ustedes conocen chicos? Sí, se puede transmitir, claro Si contratan camarógrafos buenos como ustedes Por supuesto Pero tiene que estar despierto Tiene que estar despierto Eso sí Seguí caminando con el flaco Gaseosa en lata Y este... Discurriendo nuestra plática por generalidades de la Villa Serrana Hasta que me cuenta Y me dice Viste que vuelve la competencia entre Ulises y Damián Pero ahora trasladada a Villa Carlos Paz Anoche cada uno en su lugar llenó Lleno total Tanto en el Espacio Mónaco como en Molino Lleno total Pero el datito de color Ocurrió en lo de Ulises Apareció el pupú Mosello El locutor estrella de los cuartetos Que se había distanciado de Ulises Apareció anoche en el escenario Hola Señor locutor Voy a terminar con esto Su periodista deportivo debe saber Que el querido gran Mastro Simón Está pasando un momento muy delicado Así que sus ex compañeros Más la dirigencia de instituto Están encabezando una cruzada para darle una mano Espero que su periodista repita esta información En la mesa del fútbol Así se van sumando colaboradores Bien, bien, muy bien Lo voy a repetir, muy bien Pobre Mastro ¿Sabes cómo le decían a Mastro? Chiribín Chiribín ¿Lo viste jugar? Sí, un capo total Un capo Bueno, eso es todo Saludos para todo De lo de siempre Bueno, gracias asesor Muy bien Vaya nomás, tranquilito Medio flojardilo de hoy Pero gracioso Sí, gracioso Va a salir por acá Seale por el aire Ahí se va Ahí se va Y hasta aquí Presentamos Al asesor Bueno